Todos los años por esta época llega un clásico a nuestras vidas, los cursos de natación. Los hay para todos los gustos, para todos los públicos y es verdad que la oferta se ha diversificado y ampliado en los últimos años en nuestra ciudad. Tenemos cursos de natación que se ofertan desde la Delegación Municipal de Deportes. Tenemos también, de los que ya hemos hablado, los cursos de natación de nuestros amigos de Turismo Activo Arcos. Estuvo aquí José Manuel Gago hace unos días, nos habló de ellos. Se van a impartir en la piscina del Polideportivo del Santiscal, del Mesón de la Molinera. Y tenemos también los cursos de natación y Escuela de Waterpolo, que organiza el Club Deportivo La Molinera. Y que se van a impartir, como ya es tradicional también, como viene siendo costumbre, en la piscina del Hotel Mesón de la Molinera. Oliver Beróeben es el director deportivo de este club y ya nos acompaña aquí en el estudio. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes. Que digo que es un clásico, ¿eh? ¿Cuántos años lleváis vosotros con los cursos de natación en la Molinera? Pues nosotros empezamos en 1999. En 1999 empezamos con los primeros cursos de natación y ese año lo que era el Patronato de Juventud y Deporte organizó un trofeo de Waterpolo. E invitó a los cursos de natación de la piscina municipal, que hicieron equipos de Waterpolo, a los cursos de natación del Hotel Mesón de la Molinera y los cursos de natación que se daban en el Santisca, en el Polideportivo, en el Santisca. Bueno, hicimos tres equipos y a partir de ahí entró el mono del Waterpolo y ya en el 2000, que el Patronato de Deporte no iba a organizar el torneo de Waterpolo, nosotros decidimos hacernos cargo como Club Deportivo de la Molinera de ese torneo. Y a raíz de ahí, pues año tras año, ya en el 2005, pues viene la historia ya de cuando empezamos a competir, sin piscina y toda esa historia. Bueno, ¿tú los has vivido todos o casi todos estos años desde el 99, me has dicho? Claro, yo todo. Empecé como monitor porque yo en esa época estudiaba maestro de educación física en Huelva y me acompañaba Jorge Delgado, que también estudiaba lo mismo. Lo que pasa es que él estaba en un curso por detrás mía y también nos acompañaba mi prima Natasha, que también estaba estudiando educación física en Huelva. Y ella estaba en primero, Jorge en segundo y yo en tercero. Y como yo llevaba toda mi vida nadando los veranos con Rishi, compitiendo en los torneos estivales de debutación, que sacaba un muy buen resultado con los equipos que montaba Rishi, pues empezamos a montar los cursos de natación. Decidimos de empezar de impartir esos cursos en la piscina del Hotel Mesón de la Molinera. Y a raíz de ahí viene toda la historia. Decía yo en la introducción que todo ha cambiado mucho, Oliver, que ahora la oferta es muy amplia y donde elegir, afortunadamente. Sí, y bueno, la oferta sigue siendo la misma. Prácticamente porque se dan los cursos de natación en la piscina municipal, en el Polideportivo Arsantiscal, que gracias a la empresa Turismo Activo, creo que habías dicho, ¿no? Y el Club Deportivo de la Molinera, con la colaboración del Hotel Mesón de la Molinera, pues son los mismos que dan los cursos desde entonces. Lo que sí es verdad es que la oferta se amplía respecto al invierno, que muchos niños, pues siguen en el caso de Waterpolo, pues desplazándose a Villamartín. Y en vez de solo nadar, solo en verano, pues nadan todo el año. Yo creo que ya queda poco para abrir ese abanico ya definitivamente aquí en Arco, una vez que se finalice esa piscina cubierta. Vosotros, a diferencia de Turismo Activo Arcos, en la piscina del Club del Santiscal y la Delegación Municipal de Deportes, a diferencia de ellos que ofrecen cursos de natación, vosotros ofertáis también la escuela de Waterpolo. ¿Cuántos años lleva en función? ¿Cuántos veranos? La escuela de Waterpolo, pues lleva, que yo me sitúe, pues mínimo 10 años seguro, porque nosotros llevamos, bueno, más de 10 años, porque llevamos 13 años en Villamartín, así que llevará 13 años, que es cuando montamos todas las escuelas deportivas, todas las escuelas deportivas a nivel de categorías inferiores, ¿no? Desde que empezamos con los Benjamines hasta la categoría juvenil, incluyendo pues la categoría senior, que es la que siempre hemos tenido nosotros, que éramos el grupo este de amigos, que formábamos el club de Waterpolo. Pero a raíz de que veíamos que había más demanda, pues decidimos de lanzarlo un verano y tuvo tanto éxito que, pues aquí seguimos, pues fíjate. Vosotros recalcáis que los cursos vuestros los imparten monitores titulados por la Federación Española de Natación, que es un dato que imagino que para los padres y madres es para tener en cuenta, ¿no, Oliver? Sí, porque siempre hay muchos tipos de titulaciones, ¿no?, que empresas privadas, pues ofertan estos cursos, que nosotros no decimos que ni son mejores ni peores, ¿no? Pero sí que es verdad de que nosotros siempre hemos estado vinculados a la Federación Española de Natación y nos gusta que nuestros monitores, pues, hagan esta titulación a través de la Federación. Y aparte de tener nuestros monitores de natación, pues, hemos seguido formándonos, ¿no?, y en el club de nuestra minera hay ya dos entrenadores nacionales de natación y tres entrenadores nacionales de Waterpolo. Entonces, eso quiere decir que el club no se ha estancado, que se ha ido formando con el tiempo y así también se ha visto la mejoría que ha tenido el club a nivel de la organización y, sobre todo, para darle un toque más profesional, digamos, a materno, porque profesional parece que suena que vivimos de hecho. Pero sí que es verdad que la formación es muy importante a la hora de trasladar y que los niños y las niñas, pues, mejoren muchísimo más y esté todo mucho más organizado, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta siempre recargar que nuestros monitores son de la Federación Española de Natación, tanto para natación como para Waterpolo, y lo incluimos en los carteles. Oliver, antes de hablar de fechas, niveles, precios y todo esto, ¿las plazas son limitadas? ¿De cuántas plazas hablamos? Claro, nosotros siempre, la filosofía de nosotros es buscar, pues, la mejor forma de poder enseñar, ¿no? A los niños y las niñas, ¿no? Entonces, nuestros grupos son reducidos, ¿no? Dependiendo del nivel, no es lo mismo un nivel cero o un nivel tres, que el nivel cero es, básicamente, los niños pequeños, que un nivel tres, que es mucho más fácil de ampliar el número de usuarios, ¿no? Dependiendo del nivel, como he dicho, pues, hay ciertas plazas, dependiendo también de las dimensiones de la piscina, que es muy importante, para no tener una saturación de niños y no se pueda impartir la clase con la calidad que nosotros queremos darla, ¿no? Ahora mismo no te puedo decir el número exacto, porque, como te he dicho, cada nivel tiene distintos números de usuarios, pero sí que es verdad que lo adaptamos al nivel del usuario, nivel cero, nivel uno, nivel dos, nivel tres, y también para las dimensiones de la piscina, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en el Hotel Maison de Minera, la piscina es muy grande, es cierto, son una piscina de 33 metros de largo, 10 de ancho, pero sí que es verdad que al ser un hotel tenemos un horario muy reducido y nos tenemos que adaptar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay water polo y luego la natación, los distintos niveles, entonces no tenemos todo el espacio que nosotros quisiéramos tener, así que también nos vemos obligados a reducir el espacio, entonces decimos que son plazas limitadas, para que la gente lo sepan y que luego que las plazas se terminan muy pronto, que se apunten con tiempo, porque luego siempre con el compromiso un hueco más, que luego no lo podemos hacer, porque queremos, pues, dar esa enseñanza de calidad. La información que habéis publicado en redes sociales igual tiene que ver algo con esto que estabas comentando, las fechas en las que se impartirán las clases son del 26 al 30 de junio, del 3 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, pero no se dice nada de agosto, es por, supongo, por el tema del hotel, ¿no? Efectivamente. Nosotros, cuando empezamos en 1999, había una realidad distinta a la que hay hoy en día con el hotel, ¿no? Y además del nivel de participantes, nosotros cuando empezamos en 1999 teníamos 10 niños, y hoy en día, pues, podemos tener 130 niños en waterpolo, 80-90 niños en natación. ¿Y qué pasa? Que en agosto hemos tenido muchos problemas con el tema del hotel, porque al final es un hotel y hay clientes que quieren disfrutar de sus vacaciones. Entonces siempre hemos llegado a un acuerdo con el hotel de reducir lo que son los... el tiempo de los cursos, ¿no? Normalmente, antes también teníamos cursos por la mañana y por la tarde, pero sí que es verdad que, como hoy comentamos, hemos tenido muchos problemas, ¿no? Porque en definitiva es un hotel y en verano, pues, está bastante lleno, ¿no? Entonces nos limita mucho a la hora de poder tener más espacio. Entonces las fesas también son muy reducidas y trasladamos a los que quieren usar, pues, o aprovechar de apuntarse a los cursos, de decirles que esas son las fesas que hay. Son junio y julio por motivos que hemos explicado ahora del tema del hotel y que esperemos que también se solucione, pues, con el tema de la piscina cubierta. Sin embargo, la escuela de waterpolo sí es julio y agosto, Oliver. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro club está enfocado al waterpolo. Nosotros en invierno no tenemos curso de natación. Nosotros seguimos, a partir de septiembre, ya se forman los equipos que van a competir o van a estar toda la temporada en Villa Martín. Entonces, pues, no podemos parar, como quien dice, en agosto, ¿no? Lo que se hace es que cogemos la parte pequeña, o una parte pequeña, la parte más honda, que la reducimos a un campo pequeño. Eso quiere decir que la piscina pequeña y la mediana y mitad de la piscina grande, pues, queda a disposición de los clientes de hotel. Nosotros como un trocito pequeñito y, aparte, a partir de las 7 menos cuarto, que es cuando cierra el público también. Entonces, pues, sí que es verdad que el waterpolo, como vamos a decirlo, que es la niña bonita del club ahora mismo, pues, tiene preferencia sobre la natación. Que es una cosa que, en un futuro, si el día de mañana seguimos trabajando y tenemos la piscina cubierta, pues, nos gustaría, pues, por supuesto, las tres sesiones de natación, que es la natación pura y dura, waterpolo, y incluso incluir la máster, pues, sí que nos gustaría, pues, esas tres sesiones con la de triatlón, pues, que tuviesen, pues, mayor espacio, ¿no? Decía antes, los niveles habrá hasta tres niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, ¿cómo se reparten los niveles, Ani, en cuanto a la edad? Normalmente, nivel 0 son los niños más pequeños, que no saben nadar, que incluso son niños que nunca han entrado en una piscina y empiezan de lo básico, nivel 0, ¿vale? Entonces, normalmente son niños de 4, 5, 6 años. Lo que sí es verdad que ese curso se parte en dos y se intenta siempre que la edad, pues, coincida un poquito a la hora de que estén juntos, ¿no? Porque no es lo mismo un niño de 5 años para 6 que un niño que tenga recién cumplido 4. También hay que verlo. Después, el nivel 1 ya son niños más mayores, pero que tampoco saben nadar. Pero, claro, al hacer una piscina de poca profundidad, pues, hacen pie y no hay ningún tipo de problema para enseñarles, ¿no? Y luego, el nivel 2 y el nivel 3, pues, depende del nivel que tengas de natación. Se hacen unas pruebas allí el mismo día y dependiendo del nivel, si, por ejemplo, el nivel 2, pues, a lo mejor no saben nadar un estilo, el estilo crawl, y el nivel 3, pues, saben los 4 estilos, ¿no? Que es el crawl, espalda, mariposa y braza. Entonces, dependiendo de las pruebas, pues, van a un nivel u otro. También es verdad que, si están, por ejemplo, desde el primer curso, normalmente van pasando de niveles. Si van los niños, las niñas avanzando, pues, normalmente, pues, al siguiente curso, pues, en vez de estar en el nivel 1, van al nivel 2 y al final terminan en el nivel 3. Bueno, te quiero preguntar por el tema del precio, como si yo fuera un papá interesado en apuntar a mis hijos. Porque me lleva la atención que las clases de natación del 26 al 30 de junio sean a 10 euros, al menos esto es lo que hay publicado en vuestras redes sociales, y el resto de semanas a 25 euros. ¿Por qué? Bien, la explicación es bastante fácil. Normalmente, nosotros siempre empezamos tradicionalmente el primer lunes de julio. Nosotros siempre, desde siempre, nunca se ha impartido, como, por ejemplo, en la delegación de deporte, que hará por quincena, del 1 al 15 y del 16 al 30 o 31, que eso, para nosotros, no lo veíamos que fuese lo mejor a la hora de comenzar los cursos, ¿no? Porque, al menos, te empieza un jueves, o te empieza un viernes, te cuesta el fin de semana y empieza el lunes otro día. Entonces, nosotros, desde siempre, optamos por la opción de empezar un lunes, de lunes a viernes, y de lunes a viernes, de dos semanas. Ahora, ¿por qué hemos puesto esa semana de junio? Pues, una manera de captar, de abrir el abanico, y vamos a empezar a intentar de meter en junio también los cursos de natación, porque tenemos mucha demanda también. Entonces, es verdad que nos reclaman que ampliemos los cursos. Pero, como también vemos que, como está recién terminado el colegio, pues, muchas veces esos cursos de natación no se llenan. Entonces, lo queremos rentabilizar también de esa manera. Es como una oferta, ¿no? Cinco días, primer curso de cinco días, fue más barato, 10 euros. Luego, los cursos valen 25, que es lo que ha costado normalmente, que son ya cursos de dos semanas. Eso es, la cuota normal, 25 euros, y esos cuatro días de junio, 10 euros. Las clases de Waterpol, hemos dicho que se van a impartir durante los meses de julio y agosto. He visto categorías Benjamín, Alevín e Infantil. Tienen diferentes horarios y también diferentes precios según la categoría. Claro. El precio distinto es por categoría, y sobre todo por tiempo de entrenamiento. Tenemos la categoría Benjamín, que son mixtos, tanto niña y niña, que entrenan juntos, que son los niños del 2014, 2015 y 2016, que entrenarían los lunes y los miércoles, desde las 7 menos cuarto a las 8 menos cuarto, y costaría 15 euros el mes. Como no es todos los días, entonces se entrenará lunes y miércoles, y se cobra por mes. Por mes de entrenamiento. Tanto julio como agosto. Y como he dicho, después se abriría ya los niños que se quieren quedar para entrenar en Villa Martín, porque después al finalizar estos cursos, se tiene la reunión con los padres, y se lo ofrece, pues, seguir en septiembre en La Molinera, para después en octubre incorporarnos a la piscina de Villa Martín. Luego tenemos la categoría Levín, que es del año 2012-2013, que entrenarían los martes y los jueves, el mismo horario que los bejamines, pero los martes y los jueves, desde las 7 menos cuarto a las 8 menos cuarto, y el mismo precio, 15 euros el mes. Y después ya tenemos la categoría infantil, que es 2009-2010, y ellos ya entrenan del lunes a jueves, entrenarían de 7 y media a las 9 menos cuarto, y costaría 20 euros el mes. Ahí se ve la diferencia, porque cuestan unos más que otros, porque unos entrenan más días, y otros entrenan menos. Unos entrenan cuatro, y otros dos, porque nosotros creemos que ya, en una categoría como infantil, ya el nivel en Waterpolo, pues, ya cambian las dimensiones. En De La Levín y Benjamín, la piscina es mucho más pequeña, es más estrecha, y la infantil ya es piscina completa. Entonces, no es lo mismo la preparación física que necesita uno, que necesitan los alivines con los infantiles. Por cierto, que los deportes de agua en nuestra ciudad nos están dando bastantes alegrías, el Calla Polo especialmente, y el Water Polo, del Mesón de la Molinera. ¿Qué tal va, Oliver, esta temporada? La verdad que, desde que ocurrió lo de la pandemia, hemos tenido bastantes problemas, porque prácticamente perdimos todas las categorías, pero, pero, hemos tenido, pues, la suerte de poder seguir, aunque sea con un grupo pequeño, de mantener vivo lo que es el Waterpolo, porque si ya, si se pierde completamente, empezar otra vez de cero, pues es muy complicado, y aparte que la motivación no es la misma cuando llevamos ya tantos años y con tantos problemas de piscina, ¿vale? Entonces, nos gustaría, pues, cuando ya retomemos todas las categorías, pues, tener la piscina cubierta en arco, ¿no? Porque, a tantos años que hemos estado en Cádiz, tantos años que hemos estado en Villa Martín, pues, la motivación, vamos a hablar de la directiva, pues, no, no es la misma que cuando empezamos, llevamos ya muchísimos años y la verdad que nos cuesta trabajo ya de tener tantos problemas para sacar adelante un deporte que tanto nos gusta, ¿no? La temporada, pues, la verdad que ha ido bien respecto al entrenamiento, pero sí que es verdad que al final no hemos visto un nivel suficiente para presentarnos al campeonato provincial, ¿no? Ha sido el primer año, después de 13 años en Villa Martín, en que no hemos participado ni en la Liga Andaluza ni en la Liga Provincial. Pero bueno, no es una cosa que nos preocupa porque lo importante no es competir, lo importante es que los niños crezcan, que los niños aprendan unos valores y los niños, pues, que sigan haciendo el deporte que les gusta que es water polo y si hay que dar un pequeño paso hacia detrás para con impulso, pues, no hay ningún tipo de problema. Bueno, estaremos muy pendientes en el programa de deportes de la evolución de este club de water polo del mesón de la Molinera y, bueno, ese momento parece que está o podría estar más cerca que nunca, ¿no?, el de contar con una piscina municipal cubierta en nuestra ciudad tan necesaria para todos los amantes de la natación y en este caso también para el tema del water polo. Oliver, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, que vaya muy bien el verano con las clases de natación, con la escuela de water polo y, bueno, estaremos muy pendientes también de esas clases y de esa escuela, ya iremos a hacer algún reportajito si nos dais permiso para contarlo en la radio y en nuestras redes sociales y en nuestra web. Como siempre, tenéis las puertas abiertas allí del hotel para que veáis los entrenamientos porque para nosotros, como siempre, agradecer a vosotros, ¿no?, que nos deis difusión porque es súper importante, ¿no?, aunque ahora ya con las redes sociales es mucho más fácil llegar a más gente, pero sí que es verdad que se agradece que Radio Arco siempre esté pendiente del Club de la Molinera tanto en la sesión de triatlón como en el water polo, así que muchas gracias y nada, que tenéis las puertas abiertas cuando queráis y allí estamos. Bueno, no te voy a preguntar nada respecto a la cuestión política, lo vamos a dejar para después del 17 de junio, si te parece. Sí, te lo agradezco porque aunque hoy tenemos convocado una rueda de prensa a las 8 de la tarde para comunicarnos que se va a cerrar lo que es el pacto PP-Aipro, no me quiero adelantar que lo diga el próximo alcalde, que será Miguel Rodríguez. Muy bien, Oliver, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.